La masacre en la penitenciaría del litoral que dejó un récord de 118 reos fallecidos es el quinto hecho más sangriento en la historia de las prisiones en América Latina. En la siguiente nota les contamos los detalles de este desalentador ranking que ahora integra nuestro país. En los últimos años Ecuador se ha convertido en un referente del caos penitenciario. Una tras otra las matanzas han copado las portadas de diarios y noticieros en todo el mundo. Un nuevo capítulo oscuro en Ecuador. La revuelta del martes es la más sangrienta del año en el país. Cinco de los internos habían sido decapitados. En el 2011 Ecuador registraba nueve muertes anuales en sus cárceles. En apenas 11 años la cifra incrementó a 226, una verdadera marca mundial. América Latina es el continente con las penitenciarías más violentas del mundo. Honduras tiene el récord de muertes con 361 en una sola jornada. Le sigue Perú que en 1986 registró 250 víctimas. República Dominicana y Brasil también integran la lista y ahora Ecuador forma parte del top 5 con 118 muertos en un solo enfrentamiento. La causa de estas matanzas es la misma en todas las latitudes. Bandas organizadas que se disputan el control de la criminalidad a escala regional. La historia muestra que el país debe tomar cartas en el asunto, pues curiosamente las masacres siempre, siempre se repiten. Informó Álvaro Terán.